Bueno, seguimos en Loma de Zamora, Carlos Fernández, un día de protesta, ¿no?, por el Policlínico Lomas. Otro día de protesta, porque esto es injusto lo que está pasando con los trabajadores del Policlínico Lomas. Sueldo de 18.000 pesos para una cama, sueldo de 24.000 pesos para una enfermera. En esta época de pandemia, donde están dejando todo y la vida por nuestros familiares, por nuestros vecinos, acá de Loma de Zamora, y sin embargo, la injusticia que tienen estos trabajadores, porque no hay una decisión del juez en equiparar los sueldos con los desconvenios colectivos de la actividad. ¿Quién está hoy aquí? Y hoy está un administrador y el círmico, que son los que el juez lo dispuso para que administren este sanatorio. Pero, ¿qué es lo que están pidiendo en la intervención de las justicias, no? Ahora, estamos pidiendo que el juez resuelva. Hace años y años que venimos reclamando que se ocuparen los sueldos. Hoy tiene la ayuda del ATP y, sin embargo, siguen pagando sueldos de 18.000 pesos. No pagan las obras sociales. Los empleados no tienen obras sociales porque ellos tampoco pagan las obras sociales. No pagan los aportes. Es injusto lo que está pasando. ¿Cuál es su mensaje en este momento para los directivos y para la gente, no? Acá, que la opinión pública sepa la injusticia que se está cometiendo en el policlínico Loma. Y le pedimos al juez que se resuelva, que intervenga en esta situación tan conflictiva que tienen los trabajadores. Y yo creo que el año pasado usted también encabezó en una movilización, ¿no? Con la AXA. Sí, hace años que venimos protestando por este tema. El año pasado estuvimos, no se resolvió nada y, sin embargo, todavía estamos a la espera de que el juez intervenga y solucione este problema. Muy amable, gracias. Por nada, gracias a ustedes.